Hola, nosotros somos los papás de Mateo, nuestro chaparrito del año pasado, como la mayoría sabe, tuvo cáncer en el hígado, un cáncer bastante complicado, que gracias a Dios y a su papá, que le donó su pedacito de hígado hasta allá adelante. Mateo tenía un cáncer invadido en todo el hígado y se tuvo que hacer un trasplante. Realmente, gracias a Dios, yo fui el donador de ese pedazo de hígado que necesitaba Mateo. Y bueno, pues llegamos de mucha ayuda, de mucha gente, de muchas personas y de los diablos y de la afición de los diablos, nos regalaron este van firmado por los campeones del año pasado. Mateo fue invitado a especial en el evento, pero estaba capitalizado y nos hicieron llegar a este van como regalo para que nos apoyáramos en cuestión económica en pagar la cirugía. Y hoy venimos a donarlo a la Fundación Chocho para que ese dinero que se ponte de esta subasta del VAT sea para ayuda de niños con cáncer. Los invitamos al juego del domingo, donde al finalizar el partido se va a subastar y los invitamos a todos sumarnos para ayudar a la lucha de los niños contra el cáncer. ¿Y qué vas a decirme? Viva los diablos. ¿Pero cuya? Dice, viva los diablos. ¡Viva los diablos!